Hello there, this is Teacher Gabriel from Enjoy English Clubs y hoy te voy a enseñar por qué Enjoy English Clubs es un programa 360 grados. Bueno, primero que nada tienes que saber que mi metodología es una metodología PPP, que quiere decir Preparation, Practice, Production. Como he mencionado en videos anteriores, no podemos producir algo que no recibimos y para que podamos producir necesitamos prepararnos, necesitamos practicar y finalmente podamos demostrar esa habilidad que hemos utilizado. Todo el programa se basa en estas 3P. Y la primera parte, que es la parte de Preparation, tenemos el Enjoy Library. En esta biblioteca tenemos acceso a libros, a cursos, infografías y mucho más para que te puedas preparar. De igual manera, tenemos la parte de las sesiones, los clubs conversacionales que tienes cada semana. En estos clubs, como tú sabes, puedes escoger diferentes temas que cada lunes puedes conocer. Luego tenemos Assignations. En la parte de Assignations ya vamos entrando a la segunda P, que es Practice, donde nosotros podemos poner en práctica el conocimiento que tuvimos en una sesión de Enjoy English Clubs. Se hacen pequeños retos de aprendizaje muy dinámicos, muy divertidos, para que puedas poner a prueba esos conocimientos. También, otra de las maneras en las cuales puedes practicar es con tu Speaking Partner. Tu Speaking Partner te podrá ayudar a que puedas producir habilidades comunicativas. Recuerda que lo más importante del inglés o de un idioma en sí es que tú tengas la habilidad de comunicarte con alguien más. Al practicar con tu Speaking Partner logras esta habilidad, la habilidad comunicativa. El Typing Club es una de las diferentes maneras también que puedes poner en práctica tus conocimientos del idioma. Este grupo de WhatsApp donde tiene actividades diferentes día con día te ayudará a que tú puedas aumentar tu creatividad y también tu producción del idioma. Ya estamos entrando a la tercera P, que es la parte de Production. En este test de habilidades te evalúo Reading, Listening, Writing, Use of English y Writing. Use of English es la parte de gramática. Pero, como te habrás dado cuenta, estas habilidades no están completas porque falta la más importante que es Speaking. En el Level Up, evalúo tu Speaking. Tenemos una pequeña entrevista, tengo diferentes preguntas aleatorias donde voy evaluando de qué manera tú vas contestando. Evalúo tu pronunciación, tu fluidez, tu uso de gramática, para que puedas saber cómo estás poniendo en práctica todas esas habilidades. Y, por último, tenemos el Speaking Partner Evaluation. Al final del mes, evalúo la manera en la cual tú puedes desarrollar una conversación con un compañero, en este caso con tu Speaking Partner. Y, bueno, por eso puedo decir que este es un programa 360 grados porque no se termina ahí, sino que vuelve a comenzar la preparación, continúa la práctica, continúa la producción. Y este ciclo ayuda a que tú vayas desarrollando todas estas habilidades que tú necesitas en el idioma inglés. Thank you very much for your attention, for watching. Have a nice day. And if you want more information about this program, I invite you to visit EnjoyEnglishClubs.com. Have a good day. Bye bye.